Y mira como baila, vamos a menear Mira que bonito, mueve la cadera Mira como baila, vamos a menear Mira que bonito, mueve la cadera Y en el canto lo tienes tú Que bonito lo mueves tú La cadera la mueves tú La belleza la tienes tú Y desde Mazatlán, Sinaloa, Cristian Rayes Vámonos pa'l malecón, chiquillas A gozar del carnaval La cumbia Y mira como baila, vamos a menear Y mira que bonito, mueve la cadera Mira como baila, vamos a menear Y mira que bonito, mueve la cadera Y en el canto lo tienes tú Tú, 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 tú Tú, 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 tú Qué bonito lo mueves tu. La calavera la mueves tu, 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 tu. La belleza la tienes tu tu. Y aquí venimos llegando con el ritmo y el sabor. Desde más atrás tira la va.... El encanto lo tienes tú Qué bonito lo mueves tú El encanto lo tienes tú La cadera mueves tú Y ya se acabó